Bienvenidos desde la agencia Noticias Andina, esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. La Municipalidad de Lima informó que realiza los esfuerzos necesarios para asegurar la continuidad del servicio del metropolitano y de los corredores complementarios ante el anuncio de las empresas de dejar de operar desde mañana miércoles. La SUNAT dispuso la postergación hasta junio de este año de la declaración y pago mensual de las obligaciones tributarias mensuales para otorgar a los contribuyentes y personas naturales y empresas mayor liquidez ante la emergencia. El ministro del Interior, Carlos Morán, anunció que quienes hayan infringido en la inmovilización social obligatoria durante los primeros 15 días no podrán acceder al nuevo pase laboral de tránsito. Hoy abre sus puertas la Casa de Todos, un espacio en la Plaza de Hacho donde se espera albergar a 150 personas en situación de abantono durante los días de inmovilización social obligatoria. Este proyecto desarrollado con la Beneficencia de Lima contará con servicios de alimentación, salud y seguridad. Atención porque el Ministerio Público extendió la suspensión de sus labores y actividades hasta el 12 de abril por el estado de emergencia. La resolución fue publicada en el diario El Peruano y exceptuó al personal fiscal y administrativo de las Fiscalías Provinciales Penales de Familia de Turno y Posturno Fiscal. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y también pueden visitar andina.p.